¡Gol! ¡Gol! Narrando la jugada ¡TrafaGol! Con la mejor jugada del partido ¡Es TrafaGol! Con el mejor equipo deportivo ¡TrafaGol! ¡Gol! 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 Hola que tal amigos, buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, programa familiar a esta hora de todos los domingos donde presentamos el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio les recuerdo que estamos de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, son 3 horas de pura candela en los 910 del AM en la ciudad de Medellín, Anochecer con Dios su programa de fe y oración de lunes a viernes a las 9 de la noche y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Y los domingos aquí en vivo y en directo a través de Tele Antioquia TV en grande. Bueno, muy bien, muy bien, hoy se bajó el telón nuevamente del fútbol y se bajó el telón definitivamente para el Atlético Nacional, no va más, no va más Nacional, quedó eliminado hoy, tuvo la posibilidad, si hubiera ganado el partido, de continuar con vida, ir a jugar a la cúmbruta, esperar la última fecha a ver qué iba a acontecer, qué iba a pasar, pero lamentablemente, muy prematuramente fue eliminado Atlético Nacional. Atlético Nacional era el favorito para ganarse este título, para ser campeón. Y fue el primer equipo clasificado con 35 puntos, con 13 goles a favor, más 13, con la valla menos vencida, el equipo que más partidos ganó visitante, era Nacional, era el mejor, todos los números lo abalan. Y en estos cuadrangulares se vino de Derrier Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué se vino Nacional tan feo? ¿Por qué se cayó tan feo? Y hoy queda eliminado. Pues bueno, yo creo que el Nacional ya tiene que estar manejando, estudiando la situación. Hoy su técnico ha dicho que él es el culpable y si hay que buscar responsables, pues sí, si usted echa la culpa, usted tiene toda la razón, usted, señor Osorio, es el responsable de esta hecatombe de Atlético Nacional, de que Nacional haya sido el hazme reír en estos partidos, frente al Tolima, frente al Junior, en estos cuadrangulares. Yo sé que hay hinchas que están molestos realmente por la pésima campaña de Atlético Nacional en estos cuadrangulares, porque Nacional fue primero. ¿Y qué pasó? ¿Era el favorito para ganar? Ahora, si el técnico se echa la culpa, pues miremos por qué. ¿Por qué? Usted sí es responsable porque usted dijo, y lo ha dicho en las ruedas de prensa, número uno, usted se equivoca en la escogencia de las nóminas. Número dos, se equivoca en los planteamientos del partido. Eso lo ha dicho usted. Y número tres, se equivoca en los cambios. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el de hoy, hizo los cambios que no eran, sacó los hombres que no eran. Sacó a Rovira, apenas sacó a Rovira, compensó al equipo licitado en el gol y sacó a Sebastián Gómez, la dupla que venía manejando muy bien. De todas maneras, y fuera de eso, usted quiso potenciar jugadores y colocarlos en puestos donde habitualmente no juegan los jugadores, pero usted quería demostrarle al mundo que usted es el de Aguas, que usted es el capaz. Y bueno, así no fue. Nunca me extrañó que para el partido de hoy o en Barranquilla, hubiera salido a ver nómina de Nacional en el arco, Vladimir Hernández. A mí nunca me hubiera extrañado eso, porque eso no lo quiso demostrar, que usted era muy bueno para eso. Nacional hoy está eliminado, hoy Nacional está por fuera. Y la gente está preguntando, ¿y quién es el responsable? Pues el técnico salió a decir que él era el responsable. Y yo estoy de acuerdo con usted, profesor Juan Carlos Osorio. Bueno, en un momento vamos a hacer el análisis de todo esto, de lo que pasó hoy en el estadio Atanasio Girardot, con la derrota de Nacional. Hoy con el Tolima empató, pero es un empate con esa hora a derrota y quedó eliminado. Por ahora les doy la bienvenida a los televidentes para que marquen las líneas telefónicas. Aquí están los productos que vamos a entregar esta noche. Marquen el 232-4604 y 018-051-5015. Llamen para que se lleven las prendas de Nacional de Medellín, los mus de rafagar, las gorras de rafago, los balones que estaremos entregando, repito, entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas. Hago esta pausa y ya regreso con ustedes. Soy Arnulio Millán, productor de leche, asociado a la cooperativa Colanta hace 13 años. Hace 15 años estoy en Santa Rosa de Osos. Mi compañera y yo compramos esta finca con 40 vacas. Nos daba trabajo sacar 400 litros. Ordeñamos ella y yo, estuvimos 5 o 6 años ordeñando ella y yo y fuimos mejorando la finca. Todo lo que hago dentro de la lechería lo hago con amor. Cuando uno no hace las cosas con amor, nada le queda bien. La finca llama la ilusión y la ilusión mía era producir más leche. Colanta no solo nos compra la leche, nos presta asesoría técnica, asesoría veterinaria, nos enseñan a cultivar los pastos, nos enseñan al manejo de ganado, nos dan muchas capacitaciones. Siempre hay que tener una lechería. Hoy yo doy gracias a Dios porque la tengo y gracias a Colanta que me compré el producto. Del 22 de noviembre al 1 de diciembre llegan las promociones de Aniversario Diamante, la semana de descuentos en miles de artículos donde además sortearemos dos bonos diarios de 500 mil registrando tus facturas mayores a 50 mil pesos. El Diamante, el centro comercial para comprar y ahora con nuevas marcas y parqueaderos. Consejos de Educación Financiera El Deporte le gana a todo menos a esta promoción. Compra ya DirecTV con 50% de descuento, un mes gratis. DirecTV Co incluido para que veas tus partidos favoritos, las mejores series y vehículas donde estés. Llama ya al numeral 332. Unifrenos en San Juan con la 70, revisión gratis de sus frenos, suspensiones. En Unifrenos, llantas en todas las marcas, alineación, balanceo, cambio de aceite, baterías, amortiguadores, mofles. Unifrenos, trabajamos para su seguridad. Sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia, TV en Grande. Retornamos al Super Debate y aquí ya les presento a Don Elkin Labo, el hombre que está monitoreando el chat. Interactuando con todos los cibernautos. Don Elkin, buenas noches. Hola, Don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para todos los televidentes, internautas. Este es el Super Debate con los temas polémicos de la jornada del fútbol profesional colombiano especialmente. Hoy todos los internautas, los que escriban y los que participen en nuestra cuenta de Twitter, arroba rafagol-bajolinares, tienen la posibilidad de participar en los premios que cada ocho días entregamos. Y a propósito de premio, pues uno diría que no era el que debió tener Nacional y no se dio de acceder a la final del fútbol profesional colombiano por una gran cantidad de situaciones y de errores que ha venido teniendo el equipo verdolaga. Eso sí, Nacional y su afición, su afición quedó como primera del semestre. Porque a pesar que hoy bajó el tema de la afición un poco más de 23 mil espectadores, en promedio a Nacional le han llegado más adelante a Arbelá, lo diría, un poco más de 28, 29 mil personas. Esta afición sí que merece un equipo y un equipo a la altura del aficionado y no estuvo. Y por varias situaciones. Es cierto lo del técnico, él asume la responsabilidad, pero eso no es de decir yo lo asumo y ya, y punto, y se acabó el tema. No se acabó el tema, señor técnico. Posiciones de jugadores donde el único que le dio esa polifuncionalidad que usted pretendió fue precisamente Daniel Muñoz. Y es muy curioso, ¿por qué Daniel Muñoz queda como goleador de Nacional y no anotó Barcos, y no anotó Cutsi, y no anotó Harlan? ¿Sería porque jugaba un partido sí y otro no? Ah, pero es que viene otro tema. Y son los extranjeros de Atlético Nacional. Me parece que ninguno merece quedarse el otro semestre con el equipo verde de Antioquia, porque es que a uno le pueden dar la oportunidad 10 segunditos. Ingrese y marque la diferencia, no lo hicieron. Lo que hizo hoy Sebastián Gómez, me parece, es una bofetada para el técnico de Atlético Nacional. ¿Por qué? Porque fue el mejor del semestre pasado con Nacional, con Rovira, y poco lo utilizó. Hoy cuando las papas estaban calientes, vaya y juegue. Y marcó diferencia, claro que lo sacó para el segundo tiempo. Cuando lo saca, señoras y señores, y al jugador Rovira, ahí empata el conjunto de Portes Tolima. Otra vez Nacional deja perder un tiempo, no el primero, el segundo con los cambios. Y de Independiente Medellín, yo sé que ha habido mucho debate por la salida de David González. Hombre, los jugadores de fútbol deben saber cuándo salir. Pero me parece que el jugador sí debe tener una despedida digna del jugador con mayor cantidad de títulos, cuatro, en el historial del equipo rojo de Antioquia. Esa tarea para directivos o para los hinchas de corazón de Rafa Golinas. Bueno, muchas gracias, don Elkin. La voy, ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. El debate lo presentamos al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas en Medellín. Y también estamos con Global Sport, líderes en mercadeo deportivo. Activación de marcas, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión. Publicidad en todas las vallas electrónicas de los partidos de fútbol en Colombia. Si usted quiere que su publicidad esté en los estadios, la publicidad electrónica, Llame a Medellín, 444-6529, 444-6529, Global Sport. Y ahora sí, vamos a ir a la polémica, vamos a ir al debate. Yo sé que esto está... De una vez voy diciendo... Porque hay jugadores que no merecen más estar en Nacional. La verdad, la verdad. Hay jugadores como Enríquez, que cumplió su ciclo. Mafla, que es muy joven, pero es el hijo del comisario. No, es un jugador resistido por la hinchada. El Tino Costa, otro jugador que ni fue ni fa. Muchas gracias por los servicios prestados, pero no puede continuar en Nacional. Otro jugador que tiene que ir es Pablo Daniel Cepelini. Esto que jugó Cepelini en estos cuadrangulares. Estaba todo el mundo que sí, que le firma en contra. Pero Cepelini, después de estos partidos que usted acaba de jugar con Nacional, hermanito, usted no es digno de portar la camiseta de Atlético Nacional. ¡Candelo, Candelo! ¡Ay, Candelito! Definitivamente, Candelo es otro de los... Siempre en Nacional jugó con nueve, eso lo sabe Osorio. Porque metía Candelo y metía, por ejemplo, en Barranquilla, este otro, Cristian Blanco. Sí, muy joven, pero está muy bichi y no era. Y se equivoqué usted, porque usted en Barranquilla jugó con nueve hombres. Con Candelo y con Blanco, que en la cancha estaban, pero deambulaban. Otro que se tiene que ir, el pirata Barco, Patricio Cuchin. No pasa nada, lo que se tragó Barco, los goles que comió Barco. Y los que se comió Cuchin, no tiene nombre eso. Y quiero decirle al señor Jarlón Barrera. Usted como jugó, uno dice, pronto, bueno, ante Junior uno lo acepta porque dice, le van a dar patas, no sé qué. Pero no, usted no mostró jerarquía, usted no ha demostrado la jerarquía de la capacidad que tiene, de lo que cuesta usted. Porque usted no vale dos pesos, usted vale mucha plata. Y usted no juega conforme a lo que se gana. No juega. O sea, usted, para Nacional, no rinde. Otro jugador que deberían tener en cuenta. Bueno, ahora sí, vamos a la polémica, al debate. Luciano González se queda, el hombre que no tiene pelos en la lengua, genéticamente verde. Buenas noches, señor González, bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o priados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Espero que respeten mi opinión como yo trato de respetarla de ustedes, ¿no? Trato. Porque es que resulta que ya yo voy a hablar de los árbitros y me mochan. Entonces, yo quiero como dejar eso clarito, ¿no? Sí, se fue a Nacional, estoy muy triste. Como estamos tristes, toda la hinchada del equipo verde. Y ya comienzan las encuestas, pero sí les voy a decir una cosa bien clara. No voten corriente, porque Juan Carlos Osorio sale de Atlético Nacional el día que a él le dé la gana. No lo va a sacar ni la prensa, ni lo va a sacar la hinchada, ni lo van a sacar los directivos. Sí, el simplecito es. Y es un hombre que tiene la gallardía de echarse la culpa de todo, porque es un técnico que trata de proteger su grupo. Cuando ese grupo ha sido inferior al técnico que tiene. Cuando ese grupo no ha sido capaz de mostrar en un campo de fútbol jerarquía, sobre todo en finales, cuando se exigía más de todo el mundo, y todo el mundo no puso la gana que tenía que poner. Yo no sé, pero eso sí les advierto. Nacional no se ha acabado, ni se va a terminar porque lo elimine. Nacional tiene ahora que empezar a replantearse a su interior un montón de cosas, que no son propiamente la culpa de Juan Carlos Osorio. Por ejemplo, Nacional tiene que empezar a replantear el tal comité de contrataciones. ¿Cómo así que un empresario me llama y me dice, en vez de tengo a Magia Díaz, el berraco de Aguadas? ¿Qué te parece? ¡Tráigalo! ¡Tráigalo! ¿Qué está pasando en ese comité de contrataciones? Esa gente que lo integra, ¿qué está pasando? Y se quejaba al principio del año el presidente Juan David Pérez de los despilfarros que antaño se hicieron. Pues la política sigue igual, despilfarro. Cuando hay menos plata, se sigue gastando igual. Y eso no puede seguir siendo así. Y eso no es culpa de Juan Carlos Osorio. Yo acepto que él se eche la culpa, listo, porque es un hombre gallardo. Y cuando hay gallardía, el que se echa la culpa de los males del grupo es la cabeza del grupo. Y él es la cabeza del grupo. Pero no Solán, pero él sabe, él sabe en su interior que no todo es culpa de él. Él sabe en su interior que hay un montón de gente que fue inferior al desafío de colocarse la camiseta de Atlético Nacional. Y que no voy a gastar mucho tiempo porque aquí hay muchas felicidades hoy. Y mucha dicha, pues. Tienen también derecho a estar contentos y dichosos. Tienen todo el derecho a estar contentos y felices. Si decís que nosotros somos felices, es porque cuando eliminan a Medellín vos también te pones feliz, me imagino. No. Ah, no. Yo no tengo por qué pon... Vuelvo y te repito. Yo no tengo por qué... Cuando nos eliminaron de la liga, porque en la copa... Yo no tengo por qué ponerme feliz porque eliminan el Medellín. Y vos sabes los motivos. Y querés que te lo repiten, no te lo voy a repetir. Vos sabes los motivos por los cuales no me pongo ni feliz ni triste porque eliminan a Medellín. Pero aquí el problema de Nacional es muy simple. Sí, Juan Carlos Osorio, echémoslo. Echémoslo. ¿Y quién coge esa papa caliente? ¿Quién va a manejar a Cuchi? ¿A Candelo? Es que eso hay que echarlos, hay que sacarlos. Yo no puedo ir más. Entonces, la profilaxis es total. Pero vuelvo y repito, los que andan con tanta gana de ver por fuera a Juan Carlos Osorio, el Nacional, se la van a tener que aguantar. Porque él ni va a renunciar. Por lo menos eso lo va a entrever hoy. Y asume otro reto para desquitarse lo que ha pasado en el día de hoy. Bueno, señor González, ¿y ese guante lo va a entregar o no? Sí, claro. No, no, eso es para los hinchas de Nacional, a nombre de Mr. Villar, para que hagamos unas buenas tacadas. Le voy a mandar unos guantecitos de esto al Comité de Contrataciones de Atlético Nacional, para que cuando vayan a tacar a quién van a traer, por lo menos averigüen, pues. Bueno, también. Pero ese cuento que para traer a, ¿cómo es? A Tino Costa, lo seguimos dos años por todo el mundo. Mentiras, mentiras. Mentiras. Fue un empresario, muy querido él, muy amigo mío, lo quiero mucho, lo aprecio mucho, que nos metió el embuchado y el Comité de Contrataciones se tragó todo ese embuchado. Y cuando vino a ver Osorio, ¿qué tenía para enfrentar el compromiso de este semestre? Se encontró que ya le habían montado el equipo. Se encontró que ya le habían montado el equipo. Seguimos en el super debate. Estoy de acuerdo con usted, señor González. Hay jugadores, todos estos jugadores que me dice, les mencioné, son jugadores que ya tienen que salir con el equipo atlético nacional. Ahora, yo estoy diciendo que Osorio echó la culpa y que estoy de acuerdo con él. Usted es el único responsable, tiene toda la razón. Ahora, si lo echan o lo echan, eso es problema de nacional. Lo único que sé, y usted está bien encaminado, señor Osorio, el único que lo puede echar es Antonio José. Y él es de la cuerda de Antonio José, porque Antonio José lo contrató allá, en Europa. Señor Osorio, bienvenido al debate. ¿Qué pasa con el medallo? David González. Oiga, David González. Pero antes de hablar de David González, este guante de Mr. Villar, señor Velosa, de Mr. Villar, lo vamos a entregar también para los hinchas de Independiente Medellín. Mire, resulta que Juan Carlos Osorio, sí, él asumió la responsabilidad, pero se equivocó en la rueda de prensa, porque es que este equipo está en construcción, este equipo está en proceso. No me venga con esos cuentos, no me venga con esos cuentos. En proceso, diría uno, podría estar Santa Fe, Santa Fe que está ahí decolado, por ejemplo, que no tiene nada, que tiene un buñuelo y dos bananos, hermano, así de sencillo. Nacional que tiene la mejor nómina del país, o ya no la tiene, o ya no la tiene. Porque Juan Carlos dijo que el único jugador que había pedido era Valdomero Perlaza. Y, pero ahí le tenían a Tino Costa un gran refuerzo, le tenían a Cuchi, le tenían al arquero Aldair Quintana, jugador de selección. No, estoy diciendo la verdad, la verdad, hermano. Entonces, no me venga con cuentos que este equipo está en construcción. Mejor, mejor diga Juan Carlos, Juan Carlos, porque a más amistad, más claridad, que usted se equivocó, porque la rotación usted la hizo también en las épocas pretéritas de Atlético Nacional cuando usted salió campeón, pero no hizo las barbaridades de ahora. ¿Cuáles? Siempre yo entendí, escuchando a los técnicos y hablando con ellos, que los mejores técnicos son aquellos que sacan partido de los jugadores en donde mejor se desempeñan. Cristian Blanco puede que juegue de lateral izquierdo, pero no de puntero izquierdo, no de puntero izquierdo. Daniel Muñoz, Daniel Muñoz tendría que jugar, siendo el goleador de Nacional, de mitad de cancha hacia arriba. Y en muchos partidos él jugó de defensor, cuando se dio cuenta Juan Carlos, pero ya al final, que era el goleador de Nacional, ahí sí lo puso de mitad de cancha hacia arriba, pero jugó muchos partidos atrás, hasta de zaguero central. Le faltó jugar de asquero. Sí, hasta de zaguero central, porque qué pena con Juan Carlos, pero él nos quería demostrar que él, sí, usted puede hacer lo que quiera con su equipo, pero a demostrarnos que usted a todos los jugadores los pone cuchilla y polifuncionales. No todos están para ser polifuncionales, no todos. Por eso el mejor técnico es aquel que pone el jugador en la posición en la que mejor se desempeña. Así de sencillo. Si el señor Mafla es limitado como lateral izquierdo, no lo puede poner de puntero izquierdo, porque no le va a dar, no le va a dar. Cristian Blanco menos. Y por eso en este último partido ya escogió mejor la nómina que en partidos anteriores. Así que por la escogencia de la nómina en partidos anteriores, fue que se perdió. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero has cometido una ligereza, porque él jamás habló de que este equipo estaba en construcción. Claro, lo dijo hoy en la rueda de prensa. La palabra construcción nunca la utilizó absolutamente. Hoy la dijo. Hoy la dijo. Más de tres meses la dijo. Hoy la dijo en la rueda de prensa. Habló de proceso que es distinto a construcción. Y le hago otra pregunta a usted, señor. Habló de proceso que es distinto a construcción. Hoy que usted está como tan achicopalado y así, y está como hablando suave, cuando en otras oportunidades sube mucho la voz, yo no voy a hacer leña del árbol caído. No, me parece que sí te encanta que haya perdido el torneo. Te hago una pregunta, González, seria. Vos dijiste aquí en este programa que querías enfrentar al Tolima. Hoy pensarlo mejor. Y al Junior. No, perdón, perdón. Me equivoqué. Él dijo que quería enfrentar al Tolimita. Y al Junior. Al Tolimita. Al Tolimita. Hoy también. Sigo pensando exactamente igual que es el Tolimita. Es que dónde está la historia del Tolimita para decirle equipo grande de Colombia. Es el Tolimita. Pero habría que reconocerle que siempre le gana Nacional. Exactamente igual que es el Tolimita. Pues habría que reconocerle que cuando no le gana Nacional el empate y lo elimina. Bueno. Hoy no le, hoy no le, hoy no le, ni siquiera ganar. Pero con el empate. Es que eso, eso no emite ni reconocimiento y no reconocimiento porque está ahí. Pero que usted me venga a decir que es un equipo grande. Que es un representante de Colombia. Es el Tolimita todavía. Y eso lo sabe el senador que contrata jugadores de 20 pesos. Y lo sabe el técnico y lo saben todos en Ibagué. Menos ustedes. Es más, yo le digo una cosa. De ese Tolima yo quisiera por lo menos para Medellín unos cuantos jugadores. Montero, ese arquero me interesa. Ese arquero me interesa. Y me dijeron que el senador no lo va a tener en cuenta para el próximo año. Por lo del doping. Con lo que gana Kuchen, con lo que gana Barcos y con lo que gana el Tino Costa, pagan toda la nómina del Tolima y sobra la plata. Es más, yo recuerdo que el arquero Montero, cuando eliminó a Nacional aquí, el arquero de Nacional era este argentino. Monetti, Monetti. Monetti, Monetti le ganaba 50 mil dólares mensuales y el arquero del Tolima le ganaba 3 mil 500 dólares mensuales. Y fue campeón. Pero no es culpa de Monetti. Pero le estoy diciendo, hermano, que con ese... No, porque es que Nacional es mucho más equipo. Y por eso al que se le da más, se le exige más. Punto. A Nacional hay que exigirle, porque Nacional es la mejor nómina del país. Es que hoy a Nacional no lo eliminó el Tolima, viene eliminado. Lo eliminó el Tolima hoy. Porque el Nacional gana hoy, el domingo iba a Cúcuta y jugaba, y quedaban todos con 10 puntos. No, viene eliminado desde el partido con Junior. No, no, no. Usted reconozca, usted reconozca en el Tolima. Ojo a la palabra que voy a decir. Mire, el Tolima fue el que eliminó a Nacional y le voy a decir, ¿por qué, Rafa? De 6 puntos le sacó 4. Y Junior también le sacó 4. Y le voy a decir por qué se eliminó en el partido anterior. Señor, por una palabra nueva que voy a emplear, por descaste de los jugadores. Jugadores descastados. Vea, Rafa. Sin casta, sin categoría, sin mentalidad de campeones, indignos de lucir la camiseta de Atlético Nacional. Rafa, y cuando quiera hablamos de David González. Ya vamos, ahorita. Señor Augusto Velosa, bienvenido. ¿Qué tal, González? ¿Usted cómo vio hoy la salida de Nacional? Ya, perfecto, permítame. A nombre de Mr. Villar, mire, hoy me toca el de la América de Cali, porque los de Milagros ya se acabaron. Todo el mundo solicitó el de Milagros. Toca la América, pues. Está líder, a propósito, está líder del grupo donde está la América. Bueno, de los últimos 15 puntos, tan solo Nacional logró 5. Indudablemente es un fracaso total este año del Atlético Nacional, para olvidar. Eliminado de 4 certames. Liga 1, Liga 2, Copa Colombia, Libertadores. Un fracaso total. Y hoy Osorio en la rueda de prensa, por supuesto, tenemos que sentar en lo que ha dicho Osorio en la rueda de prensa. Ha dicho verdades, como también ha salpicado a mucha gente. Primero, Vice Nacional está en crisis por los malos manejos de los últimos años. Cuatro. De los últimos cuatro años. Entonces, por supuesto, aquí salpica a los directivos anteriores y también salpica a los actuales. Dice, últimos cuatro años. Y ahí no estamos de acuerdo. Me parece que generalizó. Debió saltarse dos años atrás y echarle la culpa a los que hicieron malas cosas dos años atrás. No estos últimos que han hecho los que contrataron dos años atrás. Espera, tenemos que empezar... Los que contrataron dos años atrás. Tenemos que empezar un proceso, dice, ¿no? Nacional no está para procesos. Pero Osorio sí dijo hace un mes, dijo, Espéreme, ni verá a Nacional dentro de un año. ¿Cómo será ese proceso cuando terminemos en un año? En un año. En un año. ¿Usted cree? Pues Osorio, que Nacional está para esperar un año un proceso. Dice, debe replantear Nacional todo. Desde la manera de buscar jugadores. Ya hablamos antes de salpica los scouting del Atlético Nacional. Y en eso tiene razón. Se han equivocado en la contratación de jugadores nacionales e internacionales. Desde Omar Duarte para acá, equivocaciones a granel en la contratación. Dice, tiene Nacional que aceptar que en los últimos cuatro años se ha equivocado. Bueno, ya hablamos de los directivos. Dice, solo pedí un jugador, Perlaza. Y volvió a decir hoy, el mejor volante llegador del fútbol. El mejor atleta de Colombia. No, pero hoy ya no hablo tanto de atleta. Dice, el mejor volante llegador del fútbol colombiano. No, mejor dicho, Queiroz. Llámalo, Queiroz a Selección Colombia, microciclos. Jugador para Selección Colombia. No es un jugador para Nacional, profesor Osorio. Y usted sigue pegándose contra la pared por defender y justificar una equivocación en la contratación. O en decirle a los directores de Nacional, contratame ese jugador que es el que yo quiero. Equivocado totalmente. Dice, y otra equivocación de profesor Osorio. Dice, Nacional no vale hoy ni 20 millones de dólares. Y entonces comienza a comparar la nómina nacional con lo... Dice, Flamengo cuesta 140 millones de dólares. River, 155. Porque tenía que compararse un Nacional con River y Flamengo. Compárese con Tolima, hermano. Compárese con Tolima y con el resto de equipos del fútbol colombiano. No con Fley como River. Y con River, como diciendo, Ah, ustedes estaban esperando que yo clasificara a Copa Libertadores de América y que quedara también campeón de Copa Libertadores con una nómina que no vale ni 20 millones de dólares. Me meto yo a la revista especializada de contrataciones y valores Transfermark y hoy Nacional está evaluado en 25 millones de euros. No 20 millones de dólares, como dice Osorio, sino 25 millones de euros seguido por millonarios que están en 24 millones de euros. Bueno. Tengo equivocaciones. Pero la más grande equivocación, o me va a tocar meterme a un colegio al profesor de matemáticas a que me diga cómo se hacen los promedios. Dice que Nacional es un promedio de 23 años. Hombre, Cuadrado, el arquero, tiene 34 años, profesor Osorio. Bocanegra tiene 32 años. Alexis Enríquez, 36. Tino Costa tiene 34. Barcos tiene 35. Entonces, ¿cómo va a sacar un promedio de 23 años? No, 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 no. No, perdón, Antico. No, 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 no diga eso, no diga eso, no diga eso, no diga eso, hermano. Ese es el problema de esta gente. Porque somos admiradores. Tienen 7 tipos, ya eliminaron a la Nacional. Pero, Antico, González, somos admiradores de Osorio. Sí, sobre todo, González. Pero hoy en la parte estadística y lo que dice en la rueda de prensa, unas verdades y otras que no son. Es el vendedor de mentiras en ciertas cosas, mi estimado González. Hay que decir la verdad. ¿Qué tal que no lo admirara? Y creemos en Osorio, pero hoy, en los últimos dos meses, algo le pasó a nuestro profesor Osorio. Se transformó negativamente en muchas decisiones, en elecciones y en cuestiones tácticas, indudablemente equivocadísimas. Pero no sale de Atlético Nacional, se los advierto. No, si usted lo dice, doctor. ¿Listo? ¿Listo, doctor? ¿Ardila? No, yo sin ningún doctor Ardila. Pero si la directiva de Nacional tiene 5 centímetros de frente, no puede sacar un tecnicazo de estos para traer a cualquier chisgaradís. No podemos caer en lo que hacen los vecinos. Cada cuatro partidos, cambiar de técnico. No podemos caer jamás en ese caso de error. Bueno, por menos han sacado a otros. Por eso, problemas de otros. Tranquilo, entonces tranquilo. Yo sé que Antonio José, que está ya de embajador en Inglaterra, él fue el que lo contrató y él será el que lo va a echar. Nadie lo va a echar, no se preocupe por eso. Pero él es el responsable de esta hecatombe del equipo atlético nacional. Él, y solo él, es el responsable. Y ya lo dije, ¿por qué? ¿Usted qué dice, Juan Diego? A ver, ¿usted cómo ve o cómo vio a su técnico con esas declaraciones? Muy buena noche, Rafa Gómez. Salud especial para usted, para todos los televidentes. Pues hombre, es que son varias inconsistencias en cuanto a lo que él dice, porque yo no, o contradicciones mejor, porque yo no le encuentro sentido. Hace unos años, él hablaba de que Nacional no estaba para procesos. Hoy hablaba de que Nacional está, que está iniciando un proceso. A ver, de esta campaña se está viendo como un gran fracasado. Pero, algo le doy, y es lo siguiente, Rafa, es apenas puedo trabajar cuatro meses para poder ensamblar un equipo y poderle dar una idea táctica. Sí, él prometió 50 sesiones de entrenamiento, 100 sesiones de entrenamiento para poder amoldar el equipo. Digo, yo es que yo después de 100 sesiones ya tengo el equipo listo. ¿Cuántas? Juan Diego, mire. Que 100 sesiones, 100 unidades de entrenamiento. ¿Cómo llegó a ser el líder con 35 puntos? La delantera más goleadora terminó más 13, la va ya menos vencida. En fin, ¿cómo lo hizo? Y ahora, en estos cuadrangulares, se churreteó el señor Osorio. Sí, precisamente, por eso decía yo, Rafa, que él decía que iba a conseguir el equipo ideal para llegar a finales. Porque la política principal en la estructura de Atlético Nacional, por parte directiva, es que este equipo se conforma para ser ganador y protagonista de los torneos donde participe. Entonces, se le exige al técnico, el señor, llegue a trabajar e inmediatamente a conseguir resultados. Sí, que los consiguió lo que usted dice, Rafa, es cierto. Pero, ahora, en finales, no pudo amoldar el equipo, no pudo encontrar el equipo ideal. ¿Y cómo lo va a encontrar? Cuando un lateral izquierdo, como Cristian Blanco, un juvenil, lo ubica como punta por derecha y dice que es una grata revelación. Por ahí lo ubicó como punta por izquierda. A Cristian Mafla, central, central por izquierda, lateral por izquierda, punta por derecha, punta por izquierda. Y, Daniel Muñoz, en un solo partido, le íbamos a hacer las tres posiciones. Extremo, lateral derecho y lateral izquierdo. Entonces, un jugador no se va a confundir cuando le toca asumir ciertos roles que, de pronto, él está acostumbrado a una condición natural que lo ha formado para estar en esa posición. Entonces, de ahí vienen ciertos cuestionamientos que nos parece a nosotros que han sido los que han dado al traste con esa campaña de Nacional. Ahora, condenó totalmente la pareja Rovira-Sebastián Gómez, que en el primer semestre fue la pareja más exitosa en la volante de Nacional. Los vino a unir hoy. Y mire, ¿qué pasó en ese primer tiempo? ¿No fue lo mejor que tuvo Nacional? ¿No fue lo mejor dentro del trabajo colectivo de estos dos jugadores? La importancia que tuvo. Y tan importantes estaban que no entendemos todavía. Yo todavía me pregunto, ¿por qué no saca a los dos del partido? Cuando necesitaba que esos dos jugadores siguieran en su fútbol y entregando el nivel que estaban entregando. Y poner a Valdomero Perlaza que no estaba para la condición que es. O sea, Valdomero Perlaza es un volante central. ¿Cómo va a poner de volante, como dice él, a poner a Valdomero Perlaza como casi un centro delantero? En un pasaje de la transmisión le dije yo al compañero Augusto, le dije, Augusto, estoy equivocado. Valdomero Perlaza centro delantero. ¿Lo estás viendo de centro delantero? Augusto me dice, sí, está de centro delantero. Yo no entendía. ¿Cómo va a estar Valdomero Perlaza de centro delantero cuando es un volante de recuperación y no tiene características para ser un atacante? Pues entonces, en resumidas cuentas, concluye todo tu programa, a ver una conclusión. Fuera Osorio y ya, listo, sigamos con el gol. No, no, es que nadie, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Señor Osorio, entonces a usted me arrodillo para decirle no se vaya, quédese en el Atlético Nacional, usted ha hecho las cosas bien. No, simplemente estoy exponiendo un punto de vista... No, 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 no. Qué pena, Luziano. Le voy a hacer una cosa. Estoy exponiendo un punto de vista personal de acuerdo a lo que he visto con Nacional. Lo que pasa es que lo de usted es un amor por el técnico, una amistad que lo hace y lo tiene que defender. Afortunadamente, yo no soy amigo de él. Gustavo Tomatinto con él cada tres días se encuentra con él, hablando de juego y todo eso. Y el señor Cuello Núñez, cuando estaba aquí, yo veo mi punto de vista, tengo mi punto de vista sobre lo que veo de este Atlético Nacional y son mis conclusiones. Voy a hacer la pausa comercial. Voy a hacer la pausa comercial y ya regreso. Les quiero decir lo siguiente. A mí me parece, a mí, a mí, me parece que el señor Juan Carlos Osorio tiene problemas personales, no sé si familiares, y eso los ha trasladado al terreno de juego, a las ruedas de prensa, eso lo hemos visto. No sé de qué tipo es, pero que el hombre tiene problemas, los tiene y eso se le ha reflejado en su trabajo. Pausa y ya regreso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Ahora nos parchamos en el parque y podemos disfrutar de más y mejores escenarios deportivos. En Medellín estamos transformándonos. En la ciudad intervenimos 46 escenarios deportivos. Instalamos 29 ques infantiles y 40 gimnasios al aire libre. Invirtiendo más de 10 mil millones de pesos en estas obras. Todo porque en Bello estamos hechos de progreso. Cuando venga a Medellín, Hotel Cabo de la Vela. Lo hicimos para usted. 34 habitaciones con toda la comodidad y el confort que usted se merece. Sea personal, en familia, grupo o persona, su lugar está aquí. Circular cuarta número 7072 en Medellín. Hotel Cabo de la Vela punto com. Del 22 de noviembre al 1 de diciembre llegan las promociones de aniversario diamante. La semana de descuentos en miles de artículos donde además sortearemos dos bonos diarios de 500 mil registrando tus facturas mayores a 50 mil pesos. El diamante, el centro comercial para comprar. Y ahora con nuevas marcas y parqueaderos. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. En Cobelo, corbatas, camisas, accesorios y ropa. Estamos en el centro comercial pionero local 105. Cobelos, en el centro comercial pioneros por la estación San Antonio del Metro. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Cootransmede, servicio de taxis las 24 horas. 265-6565, su móvil seguro. 265-6565, con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apuesta legal. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. Te ve en grande. Proseguimos en el Superdebate. Al final del partido le entregamos el trofeo de grabados artísticos a Sebastián Gómez, que fue sustituido en la segunda parte, pero que fue la gran figura del primer tiempo de Atlético Nacional, junto con Brian Rovía, ambos excluidos del partido. Así habló al final del juego, Sebastián Gómez con Don Elkin, la voz. Figura de la cancha, Rafa Gol, radio y televisión, grabados artísticos. Ingresó con Atlético Nacional, marcó una diferencia enorme. Don Sebastián Gómez, felicitaciones, le entregó este trofeo, el último del año para jugador de Atlético Nacional. Pero es importante entregárselo a usted, porque ingresó y no había jugado mucho y marcó diferencia. ¿Qué piensa en lo que pasó al final? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la mención. Creo que no tuve muchos minutos este semestre, pero estaba esperando esta oportunidad. Había tomado esto como un reto y creo que la vida lo premia a uno dentro de todo lo que pasó. Creo que nosotros no quedamos eliminados hoy, sino en todos los cuadrangulares. Dejamos ir muchos puntos en casa y la verdad que eso nos cobró. Oiga, yo lo dije en la transmisión de Rafa Gol en radio, y es que cuando hay jugadores muchas veces que no los utilizan y juegan, al final a veces dicen, vea, ahora sí me van a poner, pero usted entró a comerse la cancha. Sí, sí, como te dije, estaba preparado para esta oportunidad. Había tomado esto como un reto. No me desesperé, creo que estoy muy joven, tengo 23 años, y esto es un aprendizaje. Ya toca esperar qué pasa y terminar de la mejor manera en Cúcuta. El técnico nunca, usted nunca le preguntaba, profe, el semestre pasado fue uno de los importantes de Nacional. ¿Usted nunca le preguntaba o le decía algo? No, no, la verdad que no, la verdad que no. La verdad que estuve muy tranquilo y muy paciente. Oiga, lástima, porque se tiene nómina y una afición que los acompañó en toda parte. Sí, aparte de todo es agradecerles a toda la hinchada que nos acompañan en las buenas y en las no tan buenas, y bueno, ya van a llegar los resultados. Seguramente el otro año. Que Dios lo bendiga, señor, feliz año, y que le traiga el niño Jesús, hombre, que ya no se pudo en el fútbol. Claro que sí, que Dios lo bendiga, muchas gracias. Señoras y señores, Sebastián Gómez, jugador de Atlético Nacional, vea, no jugó mucho durante el semestre, jugó, el técnico lo saca en el segundo tiempo, y le entregamos el premio. Por lo que hizo con este Atlético Nacional, Rafa Gol Radio y Televisión, grados artísticos. Bueno, gracias a don Elkin Labón. Yo creo que es bueno sacar las conclusiones de lo de hoy, del partido de hoy. No sé, señor González, ¿qué puede decir hasta ahora? Que estoy muy triste porque no fue eliminar un equipito como el Tolima. Pero mientras esté Juan Carlos Osorio, hay futuro con Atlético Nacional. No, ya ni quedando eliminados, déjan la soberbia, hombre. Vea, el señor Juan Carlos Osorio, cuando habló de que el promedio de Nacional era de 23 años, ese parecería un mensaje, tal vez, le creo, si es un mensaje a futuro, para el próximo año que va a tener ese equipo, entonces, fuera los barcos, fuera los cuchis, fuera cuadrado, fuera cuadrado, Enríquez, los que tienen más de 30 años, para tener ese promedio. Mire, el profesor Osorio dijo que en cuatro meses no iba a hacer milagros. Hace cuatro meses llegó. ¿Qué dirá entonces Aldo Bobadilla que cogió al Medellín y faltó un golcito para clasificar? Solamente perdió un partido de como de 14. ¿Qué pensará Harold Rivera, que cogió a Santa Fe de últimas, está cuasi sin llegar a una final, Harold Rivera? Y sin nada. De último, con un equipo regularzongo. No, por favor, Osorio, no, 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 no. Aterrice más en sus declaraciones. ¿Qué tiene que ver, oiga, qué tiene que ver, dijo, dijo, ¿qué le pasa al fútbol antioqueño que antes, que apenas tenemos 15% de jugadores antioqueños regados en el fútbol colombiano? ¿Qué tiene que ver eso con Atlético Nacional? El fútbol antioqueño. Hoy hizo un buen partido Atlético Nacional. Hizo un compromiso como para olvidar todo lo que había pasado en el semestre. Pensábamos en muchos momentos que se iba a lograr el objetivo, pero, infortunadamente, con ese Tolima tan impredecible y con las variantes que hizo el técnico, no se pudo. Bueno, al final los hinchas de corazón hablaron sobre la eliminación de Nacional. Con Don Elkin, la voz. Termina el partido Atlético Nacional, uno deportes Tolima, otro nacional. Se pierde la posibilidad de ir a la final del fútbol colombiano, pero quedan estos hinchas, los hinchas de corazón, llenan todos los estadios del país. ¿Qué dice el hincha de corazón de Atlético Nacional? Don Jackie Posada, seguimos con Rafa Gol Radio y Televisión. Rafa Gol Radio y Televisión, a través de Todelar 910 AM, lunes a viernes, 12 a 3 de la tarde, y a través del Facebook Live. ¿Usted qué dice de Nacional? Mercado abundante y bien grande, y no hubo quien cocinar a mí. ¿Nevera llena y muriéndose de hambre? No, no, no. Definitivamente el técnico no. Hay que esperar el otro año. ¿Usted qué dice, hombre? Increíble cómo mueve todo un equipo para dejar a Perlaza en la cancha, descuadra toda la formación. ¿Usted qué dice? Yo dirijo el equipo gratis a Osorio, que se vaya allá, ya que estamos pidiendo la salida de tanta gente en Colombia, que Osorio ya no esté más en Nacional. ¿De qué profesión tiene? Abogado o caballero. Cambiaría de profesión de abogado a... Cambiaría de técnico. Manejo a Nacional gratis. Lo manejo gratis y mejor que Osorio. ¿Usted sí gana litigios? Seguro que sí. ¿Usted qué dice? Pues que al principio estuvo bien como las jugadas, pero ya después Osorio se puso a inventar mucho, y además como no puso a Vladimir, también ahí. ¿Es tu hija? Sí, señor. Orgulloso de ella. Orgulloso, la amo. Así como amo a Vladimir Nacional. No se pudo otro año mal, entrando siempre presente. Pero yo sí le digo, Osorio, hermano, se equivocó. Regalamos muchos partidos, muchos puntos. La casa hay que hacerla respetar, pero siempre presente con el verde. Ya para otro año de verdad. Muy bien. ¿Usted qué piensa? Necesitamos una limpieza nacional de inmediato. No aguantamos más eso. Digamos cuántos fracasos en la temporada. Necesitamos una limpieza cuanto antes nacional. Besa esa camisa que vale mucho, hombre. Besala. Significa mucho. Esa vía y la otra nacional, vea. ¿Usted qué dice, amigo? Nacional. Mal. Un partido que teníamos para haberlo ganado 3-0 en el primer tiempo. Cuadrado. Nos llegan una vez, un gol. Necesitamos un arquero que gane partidos. Sigo saludando aquí el hincha de corazón. ¿Usted qué dice, amigo? Que Dios lo bendiga. Está loco, hermano. Osorio está para que se vaya a manejar el kinder que él tiene. Que se vaya a manejar el kinder que él tiene, hermano, que nos respete, hermano. Usted tomó fotografías en el interior de la cancha. ¿Cuántas tomó más o menos? 37 fotografías. ¿A quién le tomó más? En las primeras de Atlético Nacional que pudo ganar 3-4 por 0, pero no lo hizo. Él es el búfalo posada. Tiene cara de búfalo. ¿Usted qué piensa del partido? Realmente Osorio debe irse del partido, del equipo, y hacer una limpieza desde las directivas hasta todo el fondo de la logística y todo. Porque Nacional ya tiene un fracaso. Osorio está loco. ¿Cómo saca a los dos mejores jugadores que estaban en el partido? Voy a voltear a este lado. Veo una gran cantidad de hinchas de corazón. A ver, joven, ¿usted qué piensa? Osorio está demente. Osorio, ¿cómo puede sacar a...? Al mejor jugador de la cancha. Al mejor jugador de la cancha. Osorio está demente. A ver, Don Mayer Candelo, ¿qué pasó? Ah, no, 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 no. Se está muriendo de hambre con el refrigerador lleno. Hay que ponerle alegría a veces a algunas situaciones. Amiguito, ¿qué piensa? No, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero es que el técnico ha cometido muchos errores. A ver, el padre y el hijo. Primero el papá. Vamos a sacar a ese técnico de aquí porque ese no tiene futuro. Ese técnico que se vaya. ¿Usted qué piensa del partido? Yo no quiero. Ah, que no quiere, que no quiere el papá o qué. Aquí terminamos. Vea, ustedes, señores, siempre ganan el partido. Ustedes son una gran afición. Un aplauso. Verdolagas para ustedes. Bueno, ahí estaban los hinchas de corazón, inconformes y cualquiera. Pues, uno quedará eliminado cuando ni siquiera ha terminado la contienda. Faltando un juego, ha sido eliminado al Atlético Nacional. Esta pausa ya regresamos con ustedes. Permiso. Y llegó la hora del yogur Colanta. Colanta sabe a más, sabe a campo. Ahora el yogur Colanta con nuevo diseño en sus empaques. Búscalo en tiendas y supermercados. Más sabor, más fruta. Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Dale vida a las defensas de tus hijos. Dales el nuevo yogur Vida de Colanta. Dales uno. No, porque Colanta sabe más, sabe a campo. Nuevo yogur de búfala Colanta. Rico en proteína, entre ricos sabores. Maracuyá, fresa y mora. Tienes que probarlo. Colanta sabe más, sabe a campo. Mister Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo. San Elite, campeones del mundo de la carambola. Y Pulka Steel. Simonis, el paño de los campeones. Bandas Clemat, velocidad y precisión. Longoni, hechos en Italia, el mejor taco del mundo. Aramid, calidad en bolas de Villar. Info, 444-3311, Medellín. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Creemos en Medellín, nuestra ciudad para vivir. Donde todos somos uno, juntos para compartir. Creemos en Medellín, en la cultura del sí. Si aportamos, si creemos, vos y yo juntos al fin. Medellín la hacemos caminando juntos, trabajando, vos y yo. Juntos hacemos el camino, todos con la misma voz. Medellín cuenta con todos, Medellín cuenta con vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Va, recibí una gran oferta para unificar mis deudas. Yo también tengo lo mismo en Cotrafa. Además de los beneficios, me ayudan a cumplir mis sueños pensando en mi tranquilidad. No sabía. Pues te cuento que en Cotrafa también. 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 Pues te cuento que en Cotrafa también. Acércate ya a cualquiera de nuestras oficinas. O llámanos al 454-9595. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. Anscrita a Bogacop. Colchones EgoFlex. EgoFlex. Teléfono 260-4021. EgoFlex. Río, soluciones inmobiliarias. Ventas, arrendamientos y avalúos. Tenemos una gran y amplia experiencia en el tema. Visite nuestra página web. www.rioinmobiliaria.co Estamos en el barrio Buenos Aires, Sector Miraflores. Carrera 25, número 4805. BBX 503-1578. 503-1578. Río, soluciones inmobiliarias. El lugar donde quieres estar. Sigue viendo el Superdebate. Portel y Antioquia. TV en grande. Bueno, ya tenemos los resultados de la jornada. ¿Cómo quedó? ¿Cuál es la próxima fecha? El equipo más taquillero, la plaza más taquillera del fútbol en Colombia. Los datos con el nombre del termómetro, Carlos Alberto Armelay. Buenas noches. Don Rafa Gol, buenas noches. Frentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 5 de los cuadrangulares. Buena presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en Barranquilla con 33.231 espectadores. La segunda en Medellín, 23.705 espectadores. Y la tercera en Bogotá, donde asistieron 16.360 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero, en la ciudad de Medellín, 575.143. Segundo, Bogotá. 319.619. Tercero, en Cali. 298.731 espectadores. El equipo con más asistencia es nacional. 377.638 espectadores. Un promedio de 29.049 por partido. Los resultados. Junior 1, Cúcuta 0, Nacional 1, Tolima 1. En el otro cuadrangular. Alianza Petrolera 0, América 1. Santa Fe 1, Deportivo Cali 1. Las posiciones. En el cuadrangular A, primero Junior 10, segundo Tolima 8, tercero Nacional 5, cuarto Cúcuta con 4. En el cuadrangular B, primero América con 9, segundo Santa Fe con 8, tercero Cali con 7 y el cuarto es Alianza Petrolera con 4. Y la próxima fecha, la número 6 de los cuadrangulares. Tolima enfrenta a Junior y Cúcuta enfrenta a Nacional en el cuadrangular A. Y en el cuadrangular B, América contra Santa Fe y Cali será rival del equipo Alianza Petrolera. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muchas gracias, don Carlos Alberto Arbeláez. Y tenemos a esta hora el informe de los Juegos Nacionales donde Antioquia lidera los Juegos Indeportes. Antioquia pensando en grandes. Sí, señor. Y el informe lo tenemos con Don Elkin. La voz. Soy antioqueño toda la vida, a de la chagua, a de la chagua, a de la chau, chau, chau. Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia hay de morir. Y con los pases. Señoras y señores, es el informe de los Juegos Nacionales 2019 Indeportes Antioquia pensando en grande. La gobernación de Antioquia, Rafa Gol Radio y Televisión, les presenta un informe donde Antioquia va por el cuarto título consecutivo en los Juegos Nacionales. Hemos ganado ocho veces. Más de 800 deportistas antioqueños participan del 15 de noviembre al 30 de noviembre y vienen también los paranacionales. Por Antioquia. Amor por esta tierra y los vamos a ganar. Mónica Ospina es la entrenadora del equipo de balomano femenino que ganó medalla de oro en los Juegos Nacionales. Profe, ¿cómo me le va felicitaciones? ¿Y cómo se logró ese triunfo para Antioquia? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Con mucho trabajo. Un trabajo arduo durante tres años y que fue fundamental para poder obtener la medalla de oro. Claro, ¿cómo fue la preparación? ¿Cuánto tiempo se prepararon y cómo fue la inversión y el apoyo de Indeportes Antioquia con la gobernación de Antioquia? Fueron tres años, tres años arduos en la preparación, a doble jornada, unas chicas que entrenaban a las seis de la mañana, ocho de la noche. Y pues obviamente la parte de Indeportes Antioquia y de la gobernación fue fundamental porque ellos son los que dan todo el recurso para poder obtener estos resultados. ¿Qué se siente ganar? Una satisfacción grandísima por todo el tiempo invertido. Profe, ¿qué te da la bendiga? Felicitaciones. Soy antioqueño toda la vida, en Antioquia he de morir. Y comienzan a llegar los deportistas de Antioquia que han venido ganando medallas en los Juegos Nacionales en Bolívar. Don Dani Díaz Arbeláez, hay un Arbeláez muy popular en Rafagol. Felicitaciones señor, medalla de oro en Karatedó. Sí, medalla de oro en la modalidad de Cata por equipos, junto a mi otro compañero Alejandro Ramírez, ambos de Marinilla, y mi compañero Samuel Giraldo del municipio de Envigado. Samuel Giraldo, también medalla de oro en los Juegos Nacionales por Antioquia en Karatedó. Jovencito, ¿cómo me le va? ¿En qué categoría ganó? Gané en Cata Equipos Mayores con mi compañero Dani Díaz y Alejandro Ramírez. ¿Cómo fue el evento para usted? Porque tengo entendido que debutó y debutó con medallas. Sí, son mis primeros Juegos Nacionales, como dije, pero todos los nacionales que habíamos sido desde el 2016 los ganamos todos. Pero cuando llegamos allá fue un año completamente diferente. Entendíamos la presión de mantener el invicto y que en los Juegos todo el mundo quería ganar. Entonces era como esa presión que nos tenía, pero igual pudimos lograr el amallador. Como diría Bolillo, tensionadito bacano. Medalla de oro, ¿qué reconocimiento le da Indeportes pensando en grande la gobernación de Antioquia? Nos dan 10 millones que lo tenemos que repartir entre los tres. ¿Va a pesar platica? No, necesito pagar deudas. Va a pagar deudas y los demás que esperen. Oiga, que Dios lo bendiga, jovencito. Muchísimas gracias. No fue uno, ni fueron dos, ni tres, ni cuatro. Fueron cinco medallas que ganó Tatiana Muñoz en el canotaje en los Juegos Nacionales. Tatiana ganó muchas. ¿Cómo hizo? Pues sí, no. He venido trabajando muy duro durante estos últimos años, más que todo este año. Se ha venido haciendo una labor muy buena en compañía de los entrenadores de Indeportes Antioquia, que siempre nos ha apoyado. Y pues no contenta porque me queda la satisfacción del de haber cumplido. Se ve reflejado todo el esfuerzo, todo el trabajo que se hizo durante todo este año. Pedagógicamente, ¿cómo se practica el canotaje? Bueno, el canotaje es una embarcación, un bote pequeño. El canotaje está dividido en dos disciplinas o en dos ramas, por decirlo así. Uno que es la canoa, que es donde el tripulante va arrodillado. Y otro es el kayak, que es el que yo practico, que es donde voy sentada y remo por ambos lados. La persona que va arrodillada solamente rema por un lado. Por eso es que usted tiene tanta fuerza. Haga así, haga así, yo mire. Uy, a ver, a ver. Oiga, uy, no, 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 que huevito. Que Dios me la bendiga. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el apoyo. Pasito, pasito. Vamos a conectar a Cartagena con ustedes un multimedallista de oro y es de la tierra, es antioqueño. Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Martínez Moreno, tengo 22 años, soy selección antioque y selección Colombia de gimnasia y actualmente terminé los Juegos Nacionales. Quiero contarles que estoy muy feliz, estoy muy agradecido con todas las personas que nos han apoyado porque gracias a todo eso se dio el resultado de ganar seis medallas de oro. Y la verdad es que estoy muy satisfecho porque el resultado de todo el trabajo, toda la preparación, todo lo que hemos hecho, tuvimos una jornada muy fuerte en Cancún, demasiado entrenamiento y yo creo que este es el resultado de todo eso. Muchísimas gracias, un saludo muy especial para la gente de Rafa Gol, espero que estén muy bien y muchas gracias. La O, te estás preparando para los Juegos del otro año. Claro, para los nacionales, quiero participar en Pesas, ahí voy. En este momento, señoras y señores, Antioquia es líder de los Juegos, 82 de oro, 71 de plata, 68 de bronce, por 73 del Valle. Vamos ganando los Juegos con el departamento de Antioquia. Bueno, muy bien, señor Labo, Luciano me regaló un número del 1 al 201. 201. 201. El 201, Alberto Baos, en el barrio Bello, no, municipio de Bello, seis personas vengan en el programa, tres hombres, tres mujeres, Gustavo. El número 29. El número 29 corresponde a la señora Ana María Cardona del municipio de Caldas, cuatro personas vengan en el programa, dos hombres, dos mujeres. El número 33. El número 33 para el señor Elquindarío Meneses, en el municipio de Envigado, una persona del programa, él. A ver. El 102. El número 102 corresponde al señor Wilson Alberto Álvarez, en el barrio Barbosa, es otro municipio, Barbosa. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Y la voz, usted. El 82. No, usted en su... Ah, del 1 al 599. 72. 72. 72. 72, gana con nosotros Rubén Darío Villada. Bueno, para el cierre quiero darle un vitrinazo a la familia Dávila Álvarez, para Diana Patricia, están cumpliendo años, y John Mario Dávila, que pide un vitrinazo. Para Doña Matea, para Dani, Juliana y el comandante en Bello, y para Chicho Betancur. Iván Darío Aristizábal, en Cereza y Café, Andrés Arboleda, en Colanta, a la 70, Julio César Aguirre, Ruth Aristizábal, Gabriel Mesa. Lizeth Franco, Daisy Álvarez, Diana Hernández, en Laureles. Doralba Ibarra, Ramiro Ibarra, Andrés Gallego y Wilmar Estrada, en el municipio de Bello. Para Juan Pablo Posada, el hijo de don Jackie Posada, que se graduó de bachillera, y está un saludo muy cordial para Jackie, para su hijo, y también para John Jaime Restrepo Quintero, cumpleaños del municipio de Fredonia, profesor, feliz cumpleaños. Bueno, y finalmente para don Edison, acá Román, nuestro productor, que siempre está en la jugada, muchas gracias para Edison y Trinazo. Feliz noche para todos, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así me dormiré, porque sólo tú, Dios, me hace vivir con fe. Dios les bendiga, permiso.